La tuya En la rosa de Guadalupe, Gabriela Gosmid llega destilando poder ¿Qué? Pero yo soy la estrella En medio de una vil traición Esto no se va a quedar así Una enemiga que es sangre de su sangre Es tu propia hija Ella ¿Verdad que no puede ocultar? Esa muchacha es nuestra hija Y la lleva en busca de ayuda ¿Cómo le digo que soy su madre? Conmovedora estará la rosa de Guadalupe este jueves a las 19 centro